Que me pida Leo a ver Y de pronto te haré suerte Te he visto conocerte Y de tu parte de mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es que eres de tanto Que tú siempre haces lo mismo Sé que este loco amor no tiene solución Que tu mundo de mi camino Que tu mundo de mi mundo no Mis estrellas de cantón Perdí la ilusión Que hay llegada una que me levante Que me pida que lo amé Y de pronto te haré suerte Te he visto conocerte Y de tu parte de mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Lo más suerte es que eres de tanto Que tú siempre haces lo mismo Y de tu parte de mi camino Y de pronto te haré suerte Te he visto conocerte Y de tu parte de mi camino Ahora creo en el destino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Lo más suerte es que eres de tanto Lo más suerte es que eres de tanto Lo más suerte es que eres de tanto Parece que eres de tanto Lo más suerte es decir Lo más suerte es que eres de tanto Lo más suerte es que eres de tanto